¿Qué le ha pasado a Kondogpia? Sabéis que soy poco preciso para hablar de ese tema. Solo sé que ambos están de baja. Kondogpia tuvo un resangrado en la parte del golpe y tuvo que volver a ser intervenido rápidamente. ¿Qué le ha pasado a Kondogpia? ¿Qué le ha pasado a Kondogpia? No nos debemos confiar. Vinimos con un 0-2 contra el Celtic y el primer tiempo lo pasamos mal. Cualquier situación en la que el rival se ponga por delante, te pueden entrar las dudas. Nosotros seguiremos haciendo rotaciones, no podemos jugar todos los partidos que nos quedan con los mismos jugadores, porque no nos van a llegar y porque confiamos en todos los jugadores. Saben ellos que deben darlo todo para cumplir los objetivos. ¿Cómo se encuentran Rodrigo y Pichini? Para el partido del Villarreal ambos. Son bajas. Pichini aún no tiene la movilidad. Rodrigo si está ya entrando poco a poco. Veremos Pichini si llega al domingo o al siguiente. Rodrigo si todo transcurre con normalidad para el día del Betis llegaría. ¿Cómo convence al indecisivo que no sabe si ir a Mestalla? Se tiene que convencer a sí mismo. El equipo le necesita siempre. Está la posibilidad cercana, pero no consumada, de jugar una semifinal de Europa League. Vamos a tener momentos de dificultad. Como en todos los partidos. Ojalá haya mucha gente y mucha gente apoyando a los jugadores del Valencia. ¿Cómo está? ¿Parejo? Tenía un golpe fuerte, en la parte el gluteo lumbar creo. Por eso no entrenó ayer. Pero creo que... Mañana estará disponible. ¿Le va a condicionar los cuatro futbolistas que están apercibidos? Todavía no hemos pensando en la alineación. Intentaremos que no surja ningún problema ni que acumulen esa tarjeta amarilla que haría que se perdieran la ida y... Como todos pasen limpios a semifinales. Los aficionados estarán pendientes del Nápoles Arsenal, quien le iría mejor al Valencia. Como en... La previa de ese partido, si hay suerte y estamos, hablaré, te lo diré. Ahora jugamos contra el Villarreal. Sí. Mañana estamos en semifinales, gustosamente te responderé. Este es el partido 52 y en ninguno de los anteriores un resultado. Eliminaría al Valencia. Esto es fútbol y estamos viendo cosas que pasan. ¿Cuánto se pagaba el pase del Ajax ayer? ¿En las apuestas? No nos podemos confiar. Queremos jugar un buen partido. Ganar, esa es la mejor forma de evitar. Cualquier sorpresa, queremos disfrutar, debemos evitar esa situación, sufrimos ante el Celtic y también ante el Krasnodar. Si fuera entrenador, del Villarreal y estuviera en su situación, ¿le incordiaría este partido? No lo sé, podríamos pensar lo mismo del D. Ida y allí jugó la misma alineación que jugó tres días después contra el Girona. No estamos en esa situación. Pero no sabría decirte, el que sabe la decisión que tiene que tomar por cómo están sus futbolistas es el Entrenador del Villarreal y él decidirá. Let's block a des.